Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y los diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Ophelia, esto es Sirenatas, con mucho cariño de parte de Natalia Hoy, 3 de febrero, disfruta de la Ciudad de Mariachi Juvenil Primera Clase Hoy por ser Día de tus santos ¡Que venimos a cantar! ¡Que linda es a la mañana en que vengo a saludarte! ¡Que venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que naciste, nacieron todas las flores En la vida del paulazo, cantaron los ríos señores La vida en que naciste, la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció El bonito aplauso que se escuche, bueno, mira que fuerte, sí señor Y me acompaña con esas calmitas arriba Cha, 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 eso Y a ti verete, tú y yo A ti verete, tú y yo A ti verete, para Ophelia A ti verete, tú y yo Y que los cumpla feliz Y que los vuelva a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año diez y mil Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que estás cumpliendo años Que Dios te regale la vida Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Y que Dios te bendiga la vida Y que Dios te bendiga la vida Cha, 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 cha Y que nos cumpla que eres muy feliz, que somos dos en esta reunión Que nos cumpla que eres muy feliz, que somos dos en esta reunión Sus amistades llegamos aquí, a compartir esta gran bendición Bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumpla muchos más, que la mi gente cuide, que el que cuide bastante Porque yo de mi parte, la mi te cuidaré, mil felicitaciones, que cumpla muchos más El aplauso que se escuche, un bonito para el fin Vamos a tomarnos una fotito Por ese ladito, por favor Es mi madre Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre, si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege, si me equivoco, ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna, que mi vida ilumina Solo ella está, culmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira Con gusto, con gusto Con gusto, te canto mis canciones Para agradecerle, no me alcanza Para agradecerle, no me alcancé la vida Ella es la reina, dueña de mis ilusiones Me canto a la mujer Que quiero tanto A la que me da su amor Sin condición A mi madre Querida Yo le canto La canción que guardaba Dentro del corazón Marecita querida Es tu amor tan inmenso Como el amor de Dios Por eso madrecita Este día de tu santo Las espeñas del cielo Brillaran en tu olor El canto de las aves Y el cúmulo del viento Se unieron a mi voz Quiero decirte madre Que tu amor es tan grande Como el amor de Dios Y ese fuerte y bonito aplauso Para la amiga Que se escuche Bueno, yo espero que me la inviten A bailar de pronto En las cositas Si quieren cantarla Y suérenme duro muchachos Pongan el alma Se caído Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que se hagas de mi hijo Después de la madre Que le traigo Soy la lata Tengo encendido De emoción En el corazón Marmita linda Por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice Mi canción Vengo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me alimenta Y me da fe Que su consenso Me entesoro En esta vida Madrecita querida Despiértese Quiero llenar El alma De besos Y de flores Adoro Mis amores Y de mis alegrías Donde se hizo Que llegue En este mal Yo quiero Demostrarle Mi amor Todos los días Clavitos Con amores Que han tomado Dos de alegría En tu corazón Los huevos Con linda Madrecita mía Y son rojos Como el suelo Que agoniza El estalía Con el suelo Con el suelo Que sal Lo dicho Su madre Mía ¿Cómo dice? Guarda el luz Con cariño En tu pecho Madrecita Madrecita mía Que los grito Con amor En este Grandioso Día Nuevamente Un fuerte Aplauso Para ellos Bueno familia Antes de continuar Tenemos unas Palabritas Por acá Dice Má Aunque la distancia Nos separe Sabe que la amo Con todo mi corazón Y que este día No podía pasar Por alto Sé que Dios Nos juntará De nuevo La amo Y la extraño Mucho El aplauso Bien bonito Familia ¿Algún familiar Quisiera decirle algo? Alguien presente El esposo ¿Qué está en el aniversario También? Ah, sí Una canción Para el Gracias Gracias La extraño Mucho Y me da miedo El puerto Gracias Bueno Muchas gracias A No, ese no es Muchas gracias A Natalia Por este detalle Que estuvo Con su mamá Y Lástima Que estén muy lejos Pero Aquí siempre Estamos Para ustedes Para los niños Para Jore Y para toda La familia Muy pronto Yo sé Que muy pronto Nos vamos a ver Le prometo Y feliz cumpleaños Bravo 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 Bueno Seguimos con bonitas Canciones Para ti Con mucho cariño En parte de tus hijos Con mucho cariño Ninguna como la mía, que me como no se sienta, haciéndome compañía. La viera dentro de mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo voy a ir a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que me iba dentro de mi rancho, como es tan pita siquiera. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la muerte de mi vida peregrina. Yo voy a ir a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que me iba dentro de mi rancho, como es tan pita siquiera. Yo voy a ir a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que me iba dentro de mi rancho, como es tan pita siquiera. Claro que sí, con mucho cariño para ti Ophelia y un fuerte aplauso para ella. Eso para que me acompañe con las palmitas familia y eso que suena. Ya no, ese pequeño mensaje para ti que dice, ¿sabes una cosa? A mí con las palmitas si quieres. ¡Sí! Si quieres una cosa, tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Si quieres una cosa, no encuentro más palabras y ves un ritmo brosa, quizás con una rosa te lo voy a decir, ¿sabes una cosa? No sé desde cuando llegaste de repente mi corazón, sin un solo cantar. No sé desde cuando llegaste de repente mi corazón, sin un solo cantar. No sé desde cuando llegaste de repente mi corazón, sin un solo cantar. No me gusta tu lugar. Te quiero tan hermosa y te entrego en esta rosa, la vida que me pueda quedar. De gracia al cielo, por haberte conocido, por haberte conocido, de gracia al cielo Y me cuentan las estrellas, lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa, yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Y ese es el buen aplauso para los muchachos de Mariachi que nos gustan Celebremos señores con gozo, el Señor de la plaza es tan luchoso Y el santo se encuentra en los pasos, y tranquilo a tu frente Ay, mi vida, mi vida y feliz en el mundo Siempre hay en el coro de tu venta Podremos un laurel en tu frente Podremos un laurel en tu frente Podremos un laurel en tu frente Soledad en tu frente ha quedado, de la infancia que al fin ya pasó, celebremos este día de tu santo, tu familia vino sin Dios. Y el marachilón quiere bailar, y el marachilón quiere bailar, y quiere bailar pero no hay pareja, quiere bailar pero no hay pareja, y el marachilón quiere tomar, y el marachilón quiere tomar, y quiere tomar pero no hay tequila, quiere tomar pero no hay tequila tú me traes un poco loco, un poquititito loco de eso, y adivinando que tiene su papá y así estoy sedentando, de mi huelito bueno familia, con un zapato para ustedes, espeso y así estoy sedentando, de mi huelito ¡Pum, pum, pum, pum! Un pequeño detalle para ti, de parte de tu familia, para que sigas cumpliendo muchísimos años más, no nos podemos despedir sin la última canción, una canción que quieras escuchar, mi niña bonita. Mi niña bonita. Para todas mis hijas, todas mis nietas, que a todas, a todas las quiero mucho, que si me toca dar la vida por ellas llorando hoy, a Gloria, que es como mi hija, y que si alguien quiere que le guarden un secreto, le cuenten a Gloria. A Sebastián, que pues es el niño de la casa, a mi Mapu, que si me hacen el favorito de cantar el Happy Verde, que también está cumpliendo años. ¿Mi niña bonita primero? ¡Sí! O... O sea que está mi niña bonita. ¡Tome! Un ja, un ja, un ja, un ja, un ja, un ja, unha, un ja. Yo creo que a todos los hombres, está va a hacer lo mismo, que cuando van a ser padres, quien será de un niño. Luego les nace una niña, una bendición de Dios Y después la quieren tanto, con todo su corazón Es mi niña bonita, con su carita de rosa Es mi niña bonita, y cada día más preciosa Es mi niña bonita, y cada día más preciosa Es mi niña bonita, es mi niña bonita Cuánto la voy a querer, mi niña bonita Ay, mi niña bonita Cuánto la voy a querer, mi niña bonita Fuertes apelados, ¿o qué se escucha? Para mi, para Natalia Gracias Natalia Natalia, te queremos decir, aquí con tu familia Que muchísimas gracias, que esta serenata ha sido muy bonita Para tu mamá, para tu familia Que allá en la distancia, un abrazo fuerte Muchísimas gracias ¿Quieres caminar de para qué? Para María Paula María Paula, vamos a ver Palabita Pabita Pabita Andere, Guira Paula Andere, Guira Paula Andere, Gira Paula Y que los cumpla feliz Y que los venga a cumplir Y que los siga cumpliendo Hasta el año Es mi Un aplauso para ustedes Un aplauso, sí señor Esta mañana se les quiere su mariachi No olviden seguirnos en todas las redes sociales Juan Marachi y Juanín, primera clase Hasta una próxima oportunidad, chau chau Muchas gracias Recuerda nuestros paquetes Show premium Con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional, 6 músicos 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full HD ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!